La lucha contra el problema mundial de la droga es fundamental para Colombia. El narcotráfico, las drogas ilícitas son el combustible que está alimentando la violencia. Por eso estamos acá hoy, con las fuerzas militares, con el legislativo colombiano, para dialogar con las comunidades, para anunciar medidas adicionales que le permitan a Colombia avanzar eficazmente contra el problema mundial de la droga. Le agradezco todas las fuerzas que hacen día a día un esfuerzo denodado para garantizarle a los colombianos paz, tranquilidad, convivencia y seguridad. Señor Ministro, dentro de este trabajo contra el narcotráfico, ¿continúa el gobierno nacional con el tema de la expresión aérea? Por supuesto que sí. Se están cumpliendo todos los requerimientos que fueron impuestos por la Corte Constitucional. Pero además hay que decir lo siguiente, este no es un debate sobre un herbicida. Es un debate sobre el narcotráfico, porque está probado que el narcotráfico mata, el narcotráfico destruye el medio ambiente, el narcotráfico envenena las fuentes de agua, el narcotráfico alimenta la corrupción, el narcotráfico desconoce los derechos humanos, el narcotráfico lleva al asesinato de líderes sociales. El asesinato de líderes sociales lo rechazamos todos los colombianos y para avanzar en la defensa de nuestros compatriotas, tenemos que avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Por eso estamos aquí hoy, con todas las fuerzas, mirando cómo va el avance y además reiterando que por supuesto la expresión regresará con pleno cumplimiento de los requisitos que fueron definidos por la Corte Constitucional. Es un tema que se viene manejando a nivel mundial y es el coronavirus que está atacando ya a Colombia. ¿Algunas medidas específicas por parte de las Fuerzas Armadas y Militares? Todos los protocolos en materia de sanidad se han puesto ya en marcha dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Se está siguiendo con detenimiento y en forma fiel todo lo dispuesto por el señor Presidente de la República y por el señor Ministro de Salud y naturalmente venimos también a hacerle recomendaciones a nuestros hombres para efecto de que cumplan con esos protocolos y garanticen no solamente su propia tranquilidad sino de las personas con quienes tienen relación. Hoy usted escuchará a los alcaldes de Telení, también viene trabajando con el gobierno departamental. ¿Cómo se unirán estos esfuerzos con la fuerza pública? Vamos a escucharlos, vamos a escucharlos a tomar medidas adicionales como consecuencia del Consejo de Seguridad que tendrá lugar y una vez termine ese Consejo de Seguridad por supuesto que le daremos a conocer al país las decisiones que se adopten. Muchísimas gracias.